Así es amigos, 2021 nos alcanzó y la reglamentación 885 ya está en vigencia, así que en este vídeo te vamos a decir todo lo que tenéis que saber al respecto. Buenas tardes amigos, así es, el año nuevo nos alcanzó, estamos en 2021 y esta nueva reglamentación, la 880 y su complementario, la 885 barra 2019, ya entraron en vigencia. No son muchas las diferencias que vamos a encontrar en esta nueva reglamentación, pero sí hay algunas que hacen una gran diferencia respecto del anterior, que ya se había quedado vieja, era del 2015, y la verdad es que la visión que se tenía en 2015 respecto a la visión que se tiene hoy respecto de los drones, y sí es muy diferente. No fueron muchos los cambios, pero sí es mucho lo que tenemos que decir al respecto de ellos, así que, arranquemos. En vídeos anteriores ya habíamos hablado un poquito al respecto de esta nueva normativa, y una de las cosas que cambiaron es la clasificación. La vieja normativa los clasificaba solamente en autónomos, vehículos aéreos pilotados a distancia, y sistemas de vehículos aéreos pilotados a distancia. Además de eso, los clasificaba por peso, y ha sido una categoría de pequeños, medianos y grandes, donde los pequeños iban hasta los 10 kilos, los medianos desde los 10 hasta los 150 kilos, y los más grandes de 150 kilos en adelante. Obviamente ese tipo de clasificación ya no tenía bollete, y hoy la clasificación se hace sobre 5 diferentes puntos. Uno de ellos es el carácter, si son públicos o privados, su naturaleza, si son recreativos, comerciales, de seguridad, científico y de uso deportivo. También tenemos una clasificación por peso, pero esta ya es un poquitito más cercana a lo que es la realidad, y tenemos categorías que van desde la A hasta la E. La categoría A hasta los 500 gramos, la B desde los 500 hasta los 5 kilogramos, donde van a estar la mayoría de nuestros drones, la C que va desde los 5 kilogramos a los 25, la D que va desde los 25 hasta los 150 kilogramos, y la E que va desde los 150 kilogramos en adelante. También hay una cuarta clasificación, que depende de sus características técnicas, y va a ser a la rotativa, a la fija, a aerostatos o cautivos. La siguiente diferencia que vamos a tener en esta nueva normativa, es la obligación de registración. En la vieja normativa, si hacíamos un uso recreativo de nuestros drones, básicamente no teníamos que registrarlos, salvo que fueran los más grandes. Si teníamos uno pequeño, es decir, hasta los 10 kilos, no teníamos que registrarlo. Bueno, en esta nueva normativa, todos los drones de clase B en adelante, es decir, de 501 gramos en adelante, es obligación que estén registrados. El trámite para registrar nuestro BAT, ya lo vimos en un video anterior y se los voy a dejar por acá, se puede hacer 100% online, bueno, no 100% online, para los más puristas, hay una parte que tenemos que descargar un documento y llevarlo al escribano para que certifique nuestra firma. Esta firma tiene que estar certificada y colegiada. Eso lo volvemos a cargar en la página y viaja todo online hasta la NAC. El trámite es muy, muy sencillo, de verdad, es muy sencillo. Y el valor es de 800 pesos más los 2.000, 2.500 que te pueden llegar a cobrar por la certificación de firmas. Otra novedad en esta reglamentación es que podemos hacer una sesión o autorización de uso para nuestro BANT. Esto sería para cuando queremos prestar nuestro BANT a un colega o a un amigo y no queremos ser responsables de lo que él haga con nuestro dron. No porque no tengamos confianza con alguien, sino porque, bueno, hay cuestiones legales de por medio. Ustedes saben que cuando tenemos un accidente con nuestro BANT, la reglamentación prevé que no solamente el piloto al mando es el responsable, sino que también lo es su dueño y el operador, si fuera una persona diferente. Ahora bien, con esta posibilidad de hacer una sesión de autorización de nuestro BANT, lo que podemos hacer, esto sí, obviamente tiene que estar registrado ante la NAC, es un trámite muy sencillo de todas maneras, es hacer que la persona que esté utilizando el BANT sea la única responsable por su uso. Esto mínimamente nos libera de toda responsabilidad por un mal uso de nuestros drones. Ustedes saben que hay mucha gente que ya sea por negligencia o por impericia, termina haciendo cosas que transgreden esta reglamentación. Bueno, todo ese tipo de violaciones a la reglamentación también nos hace responsables. Entonces, si queremos prestar nuestro drone y no sabemos si la persona a quien se lo prestamos está al tanto de toda la reglamentación, al tanto de toda la normativa o de plano, ni bien se lo prestemos, va a salir a volar de noche por ahí o hacer pruebas de distancia de 8 kilómetros y demás, sí, lo mejor es hacer una sesión de autorización, hacer mejor dicho una sesión o una autorización para que la persona que se lleva nuestro drone sea la única responsable en tal caso. Otra novedad con esta reglamentación es que la NAC solicita que para los diferentes usos, es decir, si es recreativo, si es comercial, si es científico o si es deportivo, ustedes saben que cuando registramos nuestro drone y tenemos ya nuestra chapa patente, esa tenemos que colocarla tanto en el drone como en la controladora, ¿sí? Bueno, lo que pide ahora también a NAC es que esas placas, dependiendo de su uso, sean de diferente color. Una curiosidad, digamos. Otra diferencia en esta reglamentación es lo que pasa con los vuelos VILOS, es decir, dentro del rango de visión del piloto. Es que ahora la reglamentación nueva viene con una limitación para este tipo de vuelo de 200 metros sobre la horizontal. Una limitación que a todas luces se ve un poco escasa, se ve un poquito corta, así que ahora sabemos que no solamente tenemos que respetar el límite de altura de 122 metros, siempre hablando de espacio aéreo no controlado, 122 metros de altura, 30 metros de distancia y 10 metros de altura como mínimo respecto de personas ajenas a la tripulación remota, pero además con el drone siempre a la vista y a menos de 200 metros. Ni hablar. Otra novedad es que el vuelo FPV se considera VILOS, esto es más allá de la visión del piloto. Este tipo de vuelos se pueden hacer únicamente con autorización de la NAC. Cáguense de risa. Los vuelos FPV se van a poder hacer únicamente con autorización de la NAC. Estamos hablando de espacio aéreo no controlado. Obviamente en espacio aéreo no controlado no se puede y si se puede, normalmente como se hacía hasta ahora, en espacios segregados. Espacios segregados son espacios especialmente preparados para este tipo de eventos con dimensiones ya previstas en un lugar previsto y en un tiempo determinado. Las restricciones dentro del espacio aéreo no controlado siguen más o menos igual. Nosotros tenemos una restricción que es de 43 metros dentro del espacio aéreo controlado, es decir, dentro de un radio de 5 kilómetros del umbral de pista de un aeropuerto. Esos 43 metros se siguen manteniendo. No se puede volar en las zonas de aproximación o despegue de los aeropuertos. Los helipuertos siguen igual, radio de 500 metros. No nos podemos acercar a ese radio de 500 metros. O sea, no podemos volar dentro de ese radio de 500 metros. No es que tenemos la limitación de 43 metros, sino que no podemos volar directamente. Los helicorredores pasa exactamente lo mismo. Tenemos un kilómetro de las márgenes de los helicorredores donde no se puede volar directamente. Y las instalaciones militares también tienen una zona en donde no podemos volar, que es un radio de 5 kilómetros, que es más parecida a la del aeropuerto que la del aeropuerto. Es decir, son 5 kilómetros de radio donde directamente no podemos volar. O sea, no podemos acercarnos a menos de 5 kilómetros de una base militar. Otra diferencia con la normativa anterior es la del COBANT, el certificado de operación con BANT. Esto es para los que hacen uso comercial de los drones y pasa, digamos, de lo que es el COBANT, el certificado de operaciones con BANT, a ser un certificado de explotador. Es más o menos lo mismo. No vamos a decir que hay una gran diferencia. Todos aquellos que ya tengan su COBANT y que ya estén trabajando con sus drones, van a tener un periodo de 90 días para adaptarse a la nueva reglamentación y sacar su C-BANT. Esto bajo el percibimiento de darle de baja directamente el COBANT que ya tiene. Esto sí es para tener muy en cuenta, porque la verdad es que si se nos pasa la fecha y se nos vence el COBANT, no podemos seguir trabajando. Y para sacar desde cero el C-BANT en lugar de renovar el COBANT, obviamente la cosa va a ser un poquitito más difícil. Si te gustó el video hasta acá, ya sabés, no te olvides de darle al me gusta, compartilo en tus redes sociales con amigos. Si sos nuevo por acá, considera suscribirte porque esto ayuda muchísimo a los canales que recién estamos arrancando. Y no te olvides de darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Respecto de los seguros, que es una cuestión que veníamos hablando ya desde algún video anterior, que se los dejo por acá sobre seguros, habíamos comentado que casi para cualquier situación te pedían esa cobertura de 2000 argentinos oro que estaba prevista en la 527. Bueno, en teoría, y solo en teoría porque hay que esperar a ver lo que dice la superintendencia de seguros, podríamos ahora trabajar con seguros que son más bajos, digamos que no tengan que cubrir semejante suma, digamos, que es esta de los 2000 argentinos oro. Esto lo vamos a ver seguramente en las próximas semanas, porque es cuestión de verlo directamente con la superintendencia y ver cuál es la palabra de ellos, si van a hacer estos nuevos seguros o si directamente van a dejar un seguro atado a lo que dice la vieja reglamentación. De hecho, para aquellos que trabajen con cargas, vieron ustedes que ya por ejemplo Amazon consiguió la aprobación para trabajar con entregas a domicilio, con drones, bueno eso es transporte de carga. Para todo este tipo de trabajos de carga, digamos, como el de Amazon, la reglamentación va a seguir pidiendo la cobertura por los 2000 argentinos oro. Ahora, para cualquier otro tipo de trabajo genérico, según dice la reglamentación, no sería exigible este seguro y ahí ya nosotros tendríamos a lo que diga la superintendencia de seguros. Veremos en las próximas semanas qué es lo que dicen al respecto. Hasta el 31 de diciembre pasado, si querías sacar tu licencia como miembro de la tripulación remota, tenías que sacar tu CMA, tu certificado médico aeronáutico, y podías hacerlo tanto en un centro médico aeronáutico como en un hospital público. Para esto ANAC te da una planilla donde todos los médicos que te hacían los estudios tenían que ir firmando y demás, un poquito engorroso, pero se podía hacer. Bueno, ahora ya no. Ahora la única manera de hacer tu certificado médico aeronáutico es en un centro médico aeronáutico o con un médico privado, aeronáutico obviamente, aprobado por la ANAC para hacer este tipo de certificados. Chau hospital público. Uno de los puntos más espinosos de esta nueva reglamentación, cálculo que coincidirán conmigo, es la obligatoriedad de hacer los cursos antes de rendir en la ANAC. Hasta el 31 de diciembre pasado, cualquiera podía pedir un instructor a la ANAC, dar el examen y punto, ya te daban tu licencia como miembro de la tripulación remota. Ahora, antes de pedir que un instructor de la ANAC nos haga la prueba, tenemos que probar nuestra idoneidad y la única forma de probarla es haciendo el curso en un SIAC aprobado. ¿Cuántos SIAC aprobados conocemos? Sí, son pocos, no son muchos. Esto a muchos puede gustarle, a muchos no. La verdad es que los cursos en las escuelas de drones son bastante completos, aportan muchísimo conocimiento y la verdad que lo de la obligatoriedad, así se hace un poco pesado, es como que no nos termina de gustar, al menos a mí no me termina de encajar. Son cosas que por ahí uno preveía que podían llegar a pasar, era obvio que iban a pasar, pero bueno, son estas cositas que a uno no le terminan de cerrar de la nueva reglamentación. Otra cosita es que, para ser observador, ustedes saben que, bueno, si tenemos que exceder de esos 200 metros que nos ponen ahora, tenemos que tener observadores cada 200 metros. Si es para vuelo comercial, esos observadores tienen que tener su licencia como miembro de la tripulación remota. Además de todas las demás exigencias, ¿no? O sea, estar en contacto todo el tiempo con el drone, estar en contacto ya sea vía radio, teléfono, lo que sea, con el operador al mando, en fin. Esta nueva reglamentación también instituye la figura del instructor de vuelo. Cuestión que, si quieren rendir el examen como instructores para poder enseñar, básicamente, primero, obviamente, tienen que hacer el curso como miembro de la tripulación remota. Esto es condición excluyente para ser instructor, obviamente. Además, hay que hacer mayor de 21 años y aprobar, obviamente, el curso como instructores en un SIAC habilitado bajo la RAC parte 141. Sí, bueno. Igual, ojo. Con todo, y este certificado como instructor de vuelo aprobado por la NAC, en el único lugar donde podemos trabajar como instructores, es en un SIAC aprobado. También para pilotos extranjeros, cuestión que no se tenía en consideración para la 527, se va a poder reconocer el certificado que traigan de su país de origen. E incluso, excepcionalmente, la ANAC puede brindarles un permiso si es que las tareas que pretenden hacer son de carácter científico, aislado y no habitual. Eso fue todo, amigos. Espero no habernos aburrido. Sabemos que estos videos, cuando se trata de reglamentación normativa, tratamos de hacerlo lo más liviano posible, tratamos de no estar metiendo artículo tanto, versículo tanto, cuestiones que son completamente superfluas y que no nos ayudan en nada. Al menos mi visión es que lo que necesitamos saber es la diferencia que vamos a tener respecto de la normativa que ya venimos manejando con la nueva normativa. Obviamente estoy segurísimo que algunas cosas me habré pasado por alto, porque, bueno, por ahí son cosas a las que uno supone no le vamos a prestar mayor importancia, o por ahí tal vez hay cosas que ustedes quieran saber de las que yo no hablé, o por ahí estoy equivocado en alguna visión de alguna de las cosas que fui marcando. Ojo que muchas de estas cosas, la mayoría podría decir, son opinión personal. Cuando hablo de algo que no me gusta de la normativa, cuando digo que algo no está bien de esta reglamentación, es opinión personal y ustedes pueden coincidir o no. Como siempre les digo, si este video les gustó, no se olviden de darle like, compártanlo con sus amigos. Este es un video que va a ser muy interesante que lo compartan, porque esta reglamentación recién arranca y no sabemos por dónde va a disparar esto. Así que no se olviden de suscribirse si aún no lo han hecho, no se olviden de volar responsablemente, como les digo siempre, traten de hacerlo con criterio, sean inteligentes y no se olviden que el cielo ya no es un límite. Mi nombre es Rubén Delgado y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!